Música 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 Vamos a seguirnos con música rica, recuerden al ratito, al ratito viene la típica, al ratito viene la dinamita, creo que sí, para festejar, celebrar, creo que sí, continuamos adelante con más de linda, más música rica, para todos ustedes, un saludote para allá mi compa, mi compa Ramón, Ramoncito, de tanto tiempo, creo que sí, seguimos adelante con más de linda, más música rica, sabrosa, para bailar los amiguitos, vamos a bailar señores, vamos a quitarnos el frío. Derecho a los hermanos, un pedacito de la historia de la historia de nuestro cabrón, son los 16. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.